Hola que tal chicos, muy buenas tardes, como están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver las novedades que tenemos el día de hoy en Free Fire Así que vamos a empezar rápidamente con este video La primera novedad sería que el día de hoy chicos llegó este evento Obten armas poderosas Donde nos están regalando solamente por 3 días la MP40 Espadas de Oro Ahí podemos ver los detalles También nos están regalando la UMP Cartondrilo Que también sería por 3 días Y también la M1014 Apocalipsis También sería por 3 días Vamos a reclamarlo por aquí Y también más abajito podemos ver que tenemos La grosa trueno electrificado Ahí podemos ver los detalles También sería por 3 días Y la UMP Lava Azul Que también tiene buenos atributos También nos van a regalar solamente por 3 días Así que chicos, vayan a reclamar estas armitas Que nos está regalando por 3 días Garena Por otra parte chicos, el día de hoy es solamente por jugar 5 partidas Vamos a poder reclamar la chamarrita helada Aquí podemos ver los detalles que sin duda está muy bonita esta chamarrita Ahí están todos los detalles Solamente es por jugar 5 partidas El día de hoy Vamos a reclamar por aquí Y listo chicos, ya tenemos esta nueva chamarrita Y por último tenemos la ruleta de la suerte chicos A mí me tocó 65% de descuento Espero que a ustedes les toque un mayor por ciento de descuento Y por aquí tenemos todos los premios que vamos a poder ganarnos En esta ruleta chicos Ahí podemos ver emotes, mochilas, cajitas de armas Skins Lo que sí no veo es que la barba del viejo no llegó chicos Así que ojito con ese dato Y bueno, eso serían las cositas que llegaron el día de hoy Y bueno, a lo que venimos chicos Por aquí les voy a enseñar el bug, el truco O como lo quieras llamar De esta ruleta para poder conseguir Los arbolitos o los copos de nieves El truco sería muy simple chicos Tenemos que fijarnos que la lucecita Este en la tarjeta de tesoro Una vez que esté en la tarjeta de tesoro Tú tienes que darle rápidamente En los cinco giros Y bueno, como ustedes pueden ver Ahí me salió Dos copos de nieves chicos De esa manera Ustedes van a poder conseguir Más copos de nieves Si siguen este truco chicos Aquí estamos en una cuenta Ahora vamos a pasarnos a otra cuenta Estamos en la cuenta de Gapsur Igual Tenemos que esperar a que la lucecita Este En la tarjeta de tesoro Una vez esté en la tarjeta de tesoro Tú tienes que darle rápidamente en cinco giros Y vemos Que ya nos salió El copo de nieve Así de fácil chicos Vamos a conseguir Los copos de nieves Ahí me salió un copo de nieve Y todavía me falta un giro más de cinco Igual vamos a esperar Que la lucecita esté En la tarjeta de tesoro Ahora es momento De darle en cinco giros Y vamos a esperar A ver que nos sale Y como ven chicos Ya nos salió Otro copito más de nieve De esa manera Ustedes van a poder Conseguir más copos de nieve Y de la misma manera chicos Si quieres que te salgan Los arbolitos Solamente tenemos que enjocarnos En la lucecita Tiene que estar En la tarjeta de tesoro Una vez esté en la tarjeta de tesoro Tienes que darle Rápido En cinco giros Y ahí ya nos salió Un copo de nieve Y también nos salió Un arbolito chicos Así que Ojito Este jueves Buen giro Ahí está El arbolito Tuvimos suerte En este giro chicos Y bueno Vamos a pasar rápidamente A otra cuenta Para ver Si funciona El tuco Tenemos que esperar Que esté En la tarjeta De tesoro Y a ver Y ya nos salió Otro arbolito Chicos Ahí podemos ver Que en esta cuenta También Funcionó Y nos salió Un arbolito Más Todavía tenemos Para un giro Tenemos que esperar Que esté La lucecita En la tarjeta De tesoro Y vamos a ver Si nos sale En este giro Algo A ver Y al parecer No nos va a salir Nada chicos Pero bueno Ya nos salió Anteriormente Un arbolito Pasamos a esta Otra cuenta Donde tenemos 17 tickets De la misma manera Esperemos que La lucecita Esté en la tarjeta De token Y le damos En 5 giros Ahí nos salió Un copo de nieve A ver A ver A ver Vamos a darle Rápidamente Otro giro Chicos A ver Si en este giro Sale el arbolito Y como ven Chicos Ya nos salió El arbolito Ahí tenemos Ya Otro arbolito Chicos Y Todavía Nos falta Para un giro De 5 Más Vamos a tratar De que nos Salga Un arbolito Más A ver Y Y es momento De darle 5 giros Más A ver Y No nos salió Chicos Así que F Por nosotros Pasamos a esta Otra cuenta Chicos Aquí tenemos 11 Ticket Y vamos Y vamos A darle Rápidamente A ver En 5 giros Y como ven Chicos Ya nos salió Un arbolito Ahí está El arbolito Recuerden Que la lucecita Tiene que estar En la tarjeta De tesoro Cuando esté La lucecita En la tarjeta De tesoro Es momento De darle En 5 giros Y solamente Queda Esperar A que te salga Un copo De nieve O puede ser Que te salga Arbolitos Pero generalmente Salen más Copos de nieve Y bueno Acá no nos salió Nada Chicos Y eso sería Todo el video Chicos Ese sería El truco El bug Que yo he encontrado Que me ha servido Mucho Yo ya tengo Canjeado La skin Principal La skin Dorada Del hombre Y bueno Chicos Espero que Este video Les sirva De mucho No olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Y nos vemos En un próximo video Chau 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 chau